Me fascinó el mundo de la cocina, de cocinar en casa, empecé a hacer cursos en centros culinarios, descubrí la página y dije, vamos a entrar. Yo empecé a cocinar hace cinco años, que fue cuando me casé, porque antes de eso no tenía que hacer nada en mi casa y no sabía hacer nada. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer una tarta de limón, me salió fatal y dije, no, lo tengo que volver a intentar hasta que me salga bien. Y hasta el día de hoy. Lo mismo que me encanta que cuando me suben fotos de mi receta, yo he aprendido y eso me ha incentivado a experimentar y hacer cosas nuevas. Una gran comunidad, hay gente de muchísimos lugares y a mí que me encanta siempre aprender cosas nuevas, de muchas culturas. Pues ha supuesto una grandísima oportunidad para eso, para fijarme en gente de otros lugares, tanto de este país como de otros, que hacen cosas distintas y que yo trato de absorberlas. O sea, para mí se ha abierto un mundo de la cocina. A mí me relaja un montón el tema de la cocina. Y no sé, me gusta compartir y que la gente también aprenda a comer un poquito más saludable. No sé, que se cuiden un poquito más y también que disfruten de la comida. Que por comer saludable no quiere decir que te tengas que privar de cosas. Puedes comer saludable, puedes comer variado y disfrutar de la comida. Yo cocino para mi familia, siempre. Y siempre intento que los sabores sean algo que les gusta a ellos. Por suerte, también les gustan los mismos sabores exóticos y tropicales que me gustan a mí. Así que podemos innovar con ellos. Y mi hija tiene dos añitos pero come de todo, así que ya. Me encanta que la gente pruebe a hacer lo que yo hago e incluso que le pongan cositas y las ganas a su mano. ¿Sabes? Como lo hago yo. ¡Suscríbete al canal!